El gobernador del Estado, Aristóteles Santopal Díaz, anunció la iniciativa a través de la cual se busca la creación del Instituto de Información, Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco para contar con información precisa sobre temas sociodemográficos, económico-financieros y geográfico-ambientales, a través de la cual se propone la fusión de otras instituciones generadoras de información. Por ello, este gobierno presentará ante el Congreso del Estado la iniciativa para crear el Instituto de Información, Estadística y Geografía del Estado de Jalisco. Este organismo será una instancia dinámica que procese los datos con profesionalismo y atingencia, que organizará y presentará la información de acuerdo con el contexto y las necesidades de las entidades y las personas. Ese instituto dijo, también brindará información importante para los empresarios, los inversionistas nacionales e internacionales y fungirá como un órgano de consulta. Fungirá como órgano de consulta de las dependencias y entidades del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los gobiernos federales y municipales, pero sobre todo del público en general, sobre toda la información sociodemográfica, económica-financiera y geográfico-ambiental del Estado. El subsecretario de Planeación, David Gómez Álvarez, puntualizó que se busca que sea integral el trabajo que ya se realiza en la materia. La idea también es que este instituto acerque la información de manera mucho más accesible, a través de interfaces y plataformas mucho más accesibles al público en general. A su vez, aclaró que no se trata de repetir el trabajo que ya desarrolla el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Precisó que para la operación de este instituto se propone la integración de una junta de gobierno y un consejo consultivo. Para Milenio Noticias, Jensi Velázquez.